En Uruguay cuando juega la selección, todo cerrado, negocios cierran, las escuelas paran, no se trabaja, se mira el partido, no se estudia, se mira el partido. Un 99,9% de los uruguayos sentados frente a la televisión mirando el partido. En la calle no hay taxis, no hay ómnibus, los servicios están apagados, los negocios están cerrados y los pocos negocios que están abiertos, la gente que trabaja en ellos está mirando la tele, así que no te van a atender. Cuando juega Uruguay el país se paraliza. No, brado, lo que pasa es que cuando juega Uruguay cierra todo, cierra los locales, cierra todo. La calle está vacía, están todos mirando el partido. No, bro, no olvidate, cuando Uruguay juega está todo cerrado, no hay nadie en las calles, están todos mirando la pantalla y es casi religioso, no hay nadie. No, es obvio que cuando Uruguay juega se cierra todo. No, muchachos, cuando juega Uruguay acá cierra todo, no hay nada. En la calle no hay nadie, los negocios cierran, olvidate. No, no hay nadie, o sea, todo cerrado. La escuela, el liceo, el banco, todo, todo. Bueno, el sábado juega Uruguay y acá vamos a alentar a la Celeste como siempre. Cerramos el local en el horario del partido. Banderas, un cartel para que la gente esté al tanto de la situación. Y bueno, alentando con todo, todos tenemos el derecho a alentar. Para nosotros Uruguay es una ilusión muy grande porque es algo que lo venimos pidiendo mundial tras mundial y la pasión en el Uruguay se vive muy fuerte. Y bueno, creo que es un derecho que se le brinda a todos. Y bueno, vamos a estar a full. Acá en este local, un día antes del partido, de cada partido de Uruguay, se rifa una picada, o sea, en cada compra que hace el cliente correspondiente al mailing del mes se lleva un cupón y ese cupón lo llena el cliente y sale, y bueno, esa señora salió sorteada y muy amablemente, bueno, toda la felicidad que había ganado Uruguay y todo eso que a la gente le llena el alma también, la señora no tomaba y bueno, y se lo brindó a los empleados acá del súper. Y quedaron todos muy contentos y bueno, se les sumó alegría a todos. Que claramente es así, cuando juego Uruguay, se para el país. Todos los comercios van a estar cerrados, no va a haber gente por la calle, no te vas a poder tomar un Omnius porque van a estar escuchando el partido. Así que sí, así es la vida en Uruguay, así se siente el futuro.